La llegada de César García al club algecireño fue anunciada hace apenas una semana. Y a lo largo de la mañana de hoy, el joven de 22 años ha sido presentado en el centro comercial Puerta Europa. El asturiano ha firmado contrato con los algeciristas para una temporada. El pasado curso compitió en el filial del Real Sporting de Gijón, que milita en tercera federación, pero disputó algunos minutos en el primer equipo, debutando de esa forma en la segunda categoría del fútbol español, la Liga Smart Bank. El joven agradece al club la confianza depositada en él y augura una buena temporada. Además, ha confesado que ya tiene ganas de pisar el nuevo mirador. Sí, bueno, la verdad que salir al molinón impresiona, ¿no? Pero yo creo que también el nuevo mirador lleno te puede impresionar. Así que nada, con ganas de verlos a todos allí, que este año se llene el estadio lo máximo posible. ¿Qué han dicho los compañeros de él? Me dijeron que la afición, que sobre todo el año pasado, estuvo muy involucrada con el equipo. Y nada, pues a ver si empezamos bien y los enganchamos otra vez.